Y vuelve a lo nuestro, para ti con el tiempo Para la gente bonita, la gente alegre La que me recuerde siempre, con Raúl y su onda hídrica Ya me voy de esta tierra, de olvidar a mi negrita Ya me voy de esta tierra, de olvidar a mi negrita Me ha dejado abandonado, solo porque soy muy pobre Me ha dejado abandonado, solo porque soy muy pobre Y fiel mujer, me abandonaste, pero aquí estoy cantando para ti No quisiera recordar, todo lo que me dijiste No quisiera recordar, todo lo que me dijiste Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Ya me voy de esta tierra, de olvidar a mi negrita Ya me voy de esta tierra, de olvidar a mi negrita Me ha dejado abandonado, solo porque soy muy pobre Me ha dejado abandonado, solo porque soy muy pobre Y fiel mujer Para de bailar a la ingrata, vea No quisiera recordar, todo lo que me dijiste No quisiera recordar, todo lo que me dijiste Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo Vos es pobre que no tengo, dinero en el bolsillo